Warzone 3.0 en Xbox RSS. Es sorprendente la variedad de rendimiento que vamos a tener en esta consola y cuando lo hacen las cosas un poquito mal pues las cosas se notan ¿no? Ya estuvimos probando el día de ayer a Reveal Island en lo que es esta misma consola y pues bueno como me lo habían pedido prueba boro porque no pruebas Fortunes Keep y Bundle así que bueno ya les traje este vídeo que hace rato no les traigo una partida en lo que es Fortunes Keep y Bundle por lo que bueno no está activo ahorita mismo el resurgimiento sino que está en rotamiento entonces bueno ya que me saqué una partida pues aquí les comparto mi experiencia y pues si vale la pena o no comprarse esta consola para jugar al Warzone y varios mapas que realmente pues bueno hacen su trabajo más o menos a medias y ya se les voy a decir por qué ¿no? Ya estuvimos probando el día de ayer lo que es Reveal Island y la verdad es que es patético el rendimiento que puede lograr esta consola cuando realmente aquí mismo estamos viendo de que este mapa realmente va muy bien incluso de hecho pues llega casi a los 90 FPS aproximadamente casi siempre o 100 FPS se mantiene lo cual pues es una ganancia y si se nota obviamente el rendimiento y un poco más la fluidez y así mismo pasa en Bundle así que bueno estos dos mapas Bundle y Fortunes Keep yo creo que ya saben cuáles son entonces pues bueno nos vamos a dar cuenta de que el rendimiento pues es bastante bueno sinceramente entonces podemos tener una buena experiencia por muy poco precio buena calidad gráfica bueno nada mal el mapa está bastante mejor optimizado de lo que salió por la parte de lo que es Reveal Island que es el otro mapa principal pues sinceramente pues está muy mal optimizado o sea si jugamos a 60 FPS vamos a jugar alrededor de 50 con muchas caídas de rendimiento y eso pues arruina la experiencia ¿no? pero bueno si vamos a jugar a 120 FPS va a 60 60 70 entonces no van a haber ganancias aunque si va a ser un poco más fluido pero perdemos resolución y aparte de eso pues no es que haya sido mucha la ganancia entonces pues bueno la diferencia es que en este mapa si jugamos a 60 va a 60 FPS estables y si jugamos a 120 va entre los 100 90 FPS aquí si ganamos rendimiento pues a la hora de jugar obviamente se nota la diferencia aparte del twitter y todas esas micro 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 congelaciones que da porque uno cuando juega con muchas caídas de rendimiento lo que pasa es que el juego se siente un poquito pesado ¿no? y pues eso pasa muy seguido cuando queremos jugar por lo menos este juego como es bastante competitivo pues uno necesita un tiempo de respuesta bastante alto y pues si uno no lo tiene pues puede perder bueno las partidas y la verdad es que es frustrante ¿no? si uno quiere divertirse por lo menos pues tener esos problemas por lo menos en esta consola de nuevas generaciones algo que no es admitible no es admitible entonces bueno por ese tema pues muchas veces nos estuvieron aquí esperando dos meses aquí y espere y espere actualizaciones de bueno de un parche para que actualicen ese rendimiento más que todo porque el tema del contenido pues va saliendo cada temporada y pues bueno va variando y bueno sigue siendo más o menos continuista conforme va pasando el tiempo ¿no? puede ser mejor o peor pero pues obviamente si el rendimiento o la experiencia jugable es mala pues no vamos a poder disfrutar el contenido ¿no? por más que le guste uno el juego si el juego va mal en nuestra consola pues bueno ¿quién lo va a jugar? aunque una cosa es que la nueva generación tenga sus problemas ¿no? otra cosa es que la pasada generación tenga sus problemas ¿no? recordemos que una consola de pasada generación pues ya está olvidada de hecho ya entonces pues ahí si no hay nada que hacer muchas veces uno pues antes agradece que esté un poquito mejor esto lo digo yo por Xbox One X porque es una consola que realmente a día de hoy ofrece incluso mucho mejor rendimiento que esta a nivel de 60 FPS o sea solo tiene ese modo pero pues aún así va mucho mejor mucho más fluido por lo menos en el mapa de Revit Island que es el principal entonces pues por lo menos esa consola pues cumple bien ¿no? me impresiona la verdad lo que puede lograr esa consola a día de hoy ya el modelo Xbox One Fad, Xbox One S eso si ya tienen sus ligeros problemas de rendimiento bastante graves obviamente si lo tenemos en cuenta con esta pues obviamente esta pues es mucho mejor por ahí me decían bro ¿por qué te quejas si yo tengo un Play 4 y a mí si me va como el rabo? me decían pero no bro es que obviamente la consola de pasada generación si pues obviamente tienen si va a tener esos problemas de lógica aparte pues ya no le dan prioridad entonces pues lo feo es que o sea la nueva generación es la que debería tener la prioridad y no la tiene o sea esta consola no debería sufrirte estos problemas de rendimiento ni nada por el estilo entonces lo grave de todos eso o sea esta consola no tendría no debería tener estos problemas tan graves de rendimiento sobre todo el modo 60 FPS ¿no? porque este modo 120 FPS es como por decirlo opcional todo el mundo no se lo puede permitir jugar por la sencilla razón de que toca pues obviamente un monitor dedicado y pues si no lo tenemos pues no lo vamos a poder jugar entonces pues es como un poquito ese ese problemita ¿no? el modo 120 FPS es diferente ya que es un modo alternativo que si tenemos el monitor obviamente aprovechémoslo que la verdad por lo menos este mapa sorprende lo bien que va pero el Revit Island es el único que la verdad pues bueno como ya lo vimos el video de ayer va muy mal a 70 FPS la verdad no hay ganancia entonces pues bueno no se recomienda mucho jugar pero bueno en los dos modos gráficos pues bueno poco a poco pues si se va aproximando a la perfección que debería ser en todos los mapas o sea que tiene que ser equitativo equivalente en todos los mapas igual pues ojalá algún día pero bueno por ahorita son como equivalentes que es algo similar entonces por ese tema pues bueno poco a poco si va mejorando que eso es algo positivo solo queda esperar que bueno vayan haciendo actualizaciones y vayan mejorando ¿no? ya desde la temporada 3 recargada que salió hace un par de bueno un mes ya aproximadamente antes de eso el juego estaba perfecto en todos los mapas y de la nada pues bueno la cagaron no se que hicieron y pues bueno quitaron cosas quitaron tiempo lo que fue recargar mientras corríamos cosas así entonces pues son pequeños fallos que Activision pues va dejando por alto entonces tema peligroso ¿no? pero bueno yo creo que entrando ya en contexto pues si la verdad es que es preocupante que esta como se la sufra de eso y no solo esto sino que hasta la Play 5 tiene problemas con el Revit Island imagínense y yo pues yo leo los comentarios que me dejan y eso es la verdad que me han dejado entonces pues ahora mismo no la tengo para darles testimonio yo mismo pero pues ya que me lo están diciendo pues bueno yo les replico la información por si de pronto quieren comprarse esa plataforma ni ideal porque obviamente pues si uno se pone a ver un video de hace tres meses atrás pues obviamente el juego estaba perfecto y pues obviamente uno se confía y compra la consola y llega acá decepcionado de que el juego va mal y cosas así entonces es mejor tener la información al día de hoy o sea saber qué tal estaba el día de hoy para más o menos saber cómo va a ser a futuro ¿no? entonces así uno sabe si pues lo voy a disfrutar al menos ¿no? porque eso es lo que yo digo por ahí he visto algunos videos ya viejos de Warzone o rendimiento o pruebas de rendimiento pero pues eso fue cuando era Warzone 2.0 o cosas así pues eso ya ha pasado tiempo entonces si nos actualizamos con la información pues va a ser un poco mejor nuestra compra y pues así no nos vamos a llevar una decepción que muchas veces pasa que uno se compra una consola y pues bueno el Warzone va como el rabo o algunos juegos van mal y cosas así ¿no? y eso mismo está pasando ahorita mismo con Fortnite que poco a poco le han ido quitando los gráficos ¿no? por lo menos hay gente que se pone a ver mis videos viejos porque yo me doy cuenta porque me escriben en comentarios me dicen bro el Fortnite se miraba mejor antes me dicen bro no sé que yo compré la consola pensando que estos eran los gráficos que iba a tener ahora y pues la compré y los gráficos no son esos imagínense la decepción tan grande que se llevan entonces por eso también es importante estar actualizados con ese tema de la información porque poco a poco hemos visto cómo se ha ido degradando la calidad en cuanto a los juegos en cuanto a calidad gráfica y rendimiento pues los juegos principales ¿no? juegos como Warzone 4 en el que todo el mundo los va a poder jugar desde el día uno que se compra una consola ya que son juegos gratis y pues bueno lo curioso de eso es que obviamente uno se confía muchas veces de contenido que ya pasaba hace rato y pues obviamente uno se lleva a una decepción así que pues chicos si están viendo este video pues llegaron al momento indicado donde la verdad la información la traigo lo más actualizada posible y pues según lo que apunta al futuro pues de momento pues no hay mucho mucho avance a ver si optimizan eso ya imagínense dos meses aproximadamente esperando actualizaciones y pues de momento no lo veo por ningún lado o sea salió la temporada 4 apenitas que se supone que esta era la que debería ya optimizar del todo o sea los todos los mapas pero no lo han hecho y pues vean una lastima no porque el modo 60 fps es que es el que todo el mundo puede jugar va horrible 50 fps con caída de rendimiento cada rato pero en este mapa no recuerden que este mapa de wonder aquí mismo estamos jugando y si se dan cuenta que va muy bien o sea no sé por qué el otro mapa va mal y pero bueno lo que es fortune skip la verdad si sorprende lo bien que va pues bueno no es perfecto tampoco pero si va mucho mejor y si tendremos pues obviamente unas ganancias de fps es un poquito sustanciosas es por ese tema pues me alegra de que bueno se pueda disfrutar la experiencia más o menos decente que eso es lo importante no tener un buen rendimiento en modo 60 como se sentarse es que es el estándar y modo 120 que es éste de alto rendimiento que aún así no se llega a ver del nada malo o sea se llega a ver muy bien pero no calidad gráfica decente para jugar a 1080p bloqueable esa consuela pues bueno sorprende lo bien que lo puede lograr listo y para la información más actualizada pues sería esta chicos de momento pues no les podría decir a ciencia cierta que ir a pasar si lo van a actualizar o no porque si hasta la play 5 está sufriendo pues no me imagino no hasta el modo de 60 fps en play 5 está sufriendo aunque eso sí ya son temas de optimización porque las consolas en warzone 2 hasta hace poquito hasta la segunda temporada todo iba perfecto en los demás en los mapas que habían no porque recordemos que revit island llegó fue hace poco no más en la tercera y bueno fortune skip llegó desde la segunda fortune skip también llegó con sus problemas pero rápidamente lo solucionaron eso fue lo interesante porque revit island todavía sigue con estos problemas y ahorita mismo pues revit island pues menuda y sus problemitas y fortune skip va joyita la verdad entonces aquí les traje el vídeo definitivo para que vean ustedes no han visto el gameplay no al lado izquierdo superior tendremos un contador de fps es que es del mismo monitor en tiempo real y nos damos cuenta ahora tengo el urr reactivo el freezing y de esa forma pues podemos monitorizar un poquito lo que es el tema del rendimiento no y pero no la verdad bastante bien bastante joya se puede disfrutar bastante bien las partidas con este rendimiento obviamente ayuda mucho más a la fluidez y esa fluidez pues se radica en unos buenos resultados a la hora de jugar no buenas kills bueno no fallamos tantas balas porque cuando va con latencia o con problemas de caída de rendimiento pues eso crea que la mira no vaya tan fluida como uno quisiera y pues uno pierde como siempre pero no cosas de la vida pero bueno igual esa es la información chicos del día de hoy yo ahorita pues les voy a traer un pedacito de rapid island que nos estuvimos sacando en directo ya quedan bueno mañana viajo a mi casita nuevamente chicos así que voy a estar en casa nuevamente el día de mañana voy a estar viajando que bueno ustedes van a ver este vídeo hoy en la noche que lo estoy grabando de una vez y pues ya me voy para mi casita de vacaciones la verdad fue todo un éxito nuestro primer semestre en la universidad la verdad muy contento por el apoyo que me han dado pero no gracias a eso pues los ingresos de youtube y todo eso pues he podido mantenerme acá en la ciudad tranquilamente todo ha salido perfecto buenas notas bueno ya les mostraré si algo las notas y todo eso para que vean de que todo esto se hace por una justa razón chicos es por salir adelante y pues bueno ya pues aquí les dejo un pedacito de lo que es revisar land que me saqué en vivo en directo y esto fue pues hace poquitos días creo que fue hace antes de la temporada 4 la verdad pues como que estaba mejorando el rendimiento aquí estoy jugando a 120 fps y como se ve pues se nota una buena diferencia bastante bien fluido ese día pero si estaba bastante optimizado creo no me acuerdo que ya fue pero sería yo me acuerdo que si estaba optimizado del todo pues si tendríamos un buen rendimiento eso es lo importante no a día de hoy pues en la temporada 4 volvieron y la cagaron entonces de momento queda esperar chicos la verdad es que esta consola si la quieren para todo pues va a ser una muy buena opción pues para muchos videojuegos aunque bueno poco a poco pues obviamente si uno se pone actualizar la información poco a poco hemos visto como juegos como fortnite warzone han ido de cayendo un poquito en cuanto a su calidad inicial o sea fortnite tenía gráficos criminales en el anterior capítulo o sea si miramos un año atrás se miraba mejor buenos gráficos buen rendimiento todo junto o sea era la hamburguesa perfecta como quien dice pero a día de hoy pues como que van a le han quitado la carnecita lo bueno y han dejado sólo el pan que o sea sería el buen rendimiento pero han dejado unos gráficos patéticos que menos según ya los rumores de la play 5 y xbox series x pro quien sabe xbox series pro no hace como chingados irá que le irán a hacer o yo no sé no sé la verdad si xbox irá a hacer una pro una consola pro pero prestación yo creo que si esos perras y no se van a perder el lanzamiento de gta 6 así que ahí viene el pack incluido para que lo disfruten pero bueno la verdad es eso lo que está pasando ahorita mismo y pues bueno me la verdad me sorprende muy bien todos los los avances que han ido logrando por lo menos en algunas plataformas y ahora que ya salió que se fallan pues es un buen momento para reflexionar y pensar qué va a pasar con call of duty porque últimamente si nos fuimos a ver la realidad pues no es que le esté dando del todo bien o sea la comunidad ahorita mismo ya se viene el mundial de warzone que ojalá lo voy a ver en directo voy a ver si lo veo en directo a ver si lo retransmitimos tengo ganas de retransmitirlo aunque creo que voy a estar en vacaciones no sé si el internet por allá me dé para retransmitir porque allá apenas tengo 10 megas de internet donde vivía en el campo y pues ahora me voy pues de vacaciones dos meses llegó en agosto entonces voy a estar un tiempo por allá pero pues bueno vamos a seguir haciendo obviamente los vídeos diarios seguidos obviamente lo más que podamos para aprovechar el tiempo que estamos de vacaciones pero yo no sé cómo estará el mundial yo quiero disfrutarme el mundial porque la verdad es una locura yo estuve el otro año viéndome el de caldera aunque pues no lo retransmití pero sí me lo vi todo o sea desde el inicio hasta el final hasta el último ganador pero fue una locura bros la verdad una gozada mirarse eso aunque bueno ahora cómo están las cosas pues con tanto tramposo con bpn y cosas raras chetos la verdad es que pues no sé cómo será la cosa pero lo único que sí que es ver el espectáculo porque pues el juego la verdad así como está si se nota un poco más roto que costumbre y más ahora último con razones que hay tanto pro player porque es que están intentando clasificar porque yo me meto a jugar y eso por ratico las partidas parecen el mismo mundial en serio o sea están súper difíciles últimamente o sea el día de ayer me puse a jugar y la verdad me rocian una palo hermano pero pero bueno la verdad es las cosas como son en parte pues lo que es warzone persista un poquito en ese en ese problemita y con los con los chetos y más ahora que pues todo el mundo está intentando clasificar yo creo que por eso en esta temporada están ahí todos ahí listos manipulando las estadísticas para obviamente meterse jugadores menos que saben jugar menos y de esa forma pues intentar clasificar yo creo que por eso últimamente hemos visto que warzone está ahí con su problemita y de mierda de con los hackers y toda esa mierda porque realmente eso es lo que está pasando ahorita no todo el mundo intentando clasificar y perseguirse para el mundial y bueno ya quedan igual otra noticia importante aquí chicos antes de irnos ya es posible que ya se los dije en tres días vamos a estar viendo o reaccionando a ver si hago un vídeo reacción de lo que es call of duty blackhawk 6 que va a salir en game pass así que va a estar joya joya porque ahora sí ya tendremos game pass call of duty y lo mejor de todos los zombies campaña de todo ojalá sea un exitazo de juego porque ya bueno lo desarrolló trailer y pues bueno hace años que no tienen un juego ellos y pues la verdad sorprende lo bien que parece que nunca han fallado en hacer una entrega de call of duty así que yo creo que pues de momento vamos a tener un buen videojuego para disfrutar chicos y pues ojalá salga con todas las de la ley mis chicos así que ya nos veremos dentro de unos tres días faltan tres días obviamente para eso entonces en tres días vamos a tener que bueno a aparecer a ver qué es blackhawk 6 que la verdad pues sólo con la portada me llena de emoción y pero no ya con la llegada de ex de falla pues las cosas se le han complicado call of duty pero más que siga metiéndole fuerte que no se es no pierdan el compromiso con la fuerza con jugadores y obviamente sigan mejorando porque el producto a día de hoy sigue siendo bastante deficiente en cuanto a a características que antes nos ofrecían o sea call of duty era una leyenda a día de hoy pues como no tiene competencia pues hace lo que hace lo que se le da la gana como quien dice no pero bueno la verdad ha pasado el tiempo esperamos de que ahora le dé la razón ya que hay competencia pues al menos que hagan un buen trabajito con respecto a eso no pero bueno chicos ya para finalizar con este video espero que les haya gustado no se olviden suscribirse dejar sus comentarios sus inquietudes ya pues mañana voy a viajar yo creo que mañana tendré no habrá vídeo pero pues espero que les guste este nos veremos ya al próximo día ya cuando me instale nuevamente allá en casita volvimos a casa ahora sí y pues bueno gracias chicos por todo ese apoyo brindado durante estos días durante todo este semestre que bueno va a ser un objetivo lograr esto y bueno gracias a todos chicos y bueno esto fue warzone 3.0 en lo que es xbox rss lo que es fortum skip va excelente ahorita mismo este mapa de revir island que estoy jugando ahorita como están viendo esta partecita que la saqué en directo pues bueno fue perfecta una buena victoria y pues bueno quería comentárselas para que la viera porque fue legendario jugamos con sus inscriptores y la verdad la mejor partida que me he sacado ahora mismo que bueno la grabé no la es que grabó varias pero no las he grabado pero esta sí fue una de las mejores que nos sacamos aquí con nuestros compitas suscriptores y pues bueno gracias a todos los que se ya me acompañaron aquí están los chats y pues bueno chicos espero que les haya gustado este video y pues bueno nos vemos hasta la próxima